Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a presentar la temporada 3 de los mejores tweaks de iOS 12 y el episodio número 1. Así que esta serie se trata de hacer una colección de tweaks toda la semana en la cual yo les muestro a ustedes. Así ustedes pueden tener idea de todos los tweaks que han salido nuevos y de algunos que ya son viejos. En este video les voy a mostrar 28 tweaks. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Para hacer ese procedimiento tenemos que tener el jailbreak en nuestro dispositivo. En la descripción de ese video estará un link en la cual ustedes pueden hacer el jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Una vez que ustedes tengan el jailbreak lo único que tienen que hacer es ir a la descripción del video porque ahí estará toda la información que ustedes necesitan, los nombres de los tweaks con los repositorios en donde ustedes lo van a conseguir. También todo lo que yo mencione estará aquí debajo. Así que asegúrense de chequear toda la información que les voy a dejar aquí debajo en la descripción. Una vez que ustedes tengan el jailbreak nos vamos a CIDA y vamos a agregar el repositorio que ustedes quieran utilizar. En este caso cualquier tweak que ustedes quieran descargar de estos 28 que yo les voy a mostrar. Así que solamente ustedes tienen que solucionar el tweak que ustedes quieran descargar para poner un repositorio. Yo sé que muchos de ustedes saben cómo hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es darle editar, agregar y cuando les salga ese menú ustedes ponen el repositorio que quieran utilizar para descargar los tweaks que yo les voy a enseñar. Una vez que ya hayan agregado el repositorio en CIDA lo único que tenemos que hacer es irnos al buscador y vamos a buscar el primer tweak. Se llama RC. Una vez que se haya descargado el tweak lo único que tenemos que hacer es darle respring y después nos vamos a ajuste donde va a agregar las opciones que nosotros podemos configurar a nuestro antojo. Este tweak es especialmente para la aplicación de música pero también lo podemos utilizar con la aplicación de Spotify. Consiste, vámonos a ajuste y les voy a mostrar que es esto. Ustedes pueden ver aquí están todas las opciones que ustedes pueden configurar. Como les dije, este tweak es especialmente para la aplicación de música y Spotify. Así que les voy a enseñar en qué consiste. Ustedes pueden ver aquí están todas las opciones que ustedes pueden configurar a su antojo. Una vez que ustedes ya hayan elegido lo que ustedes quieran, solamente le damos aquí a este botón donde dice despring. Así que yo voy a poner una música aquí rápidamente para que ustedes vean en qué consiste este tweak. Como ustedes pueden ver, cuando nosotros ponemos una canción, cualquiera, lo que sea, ustedes pueden notar que se pone el álbum, o sea, se pone la carátula de ese álbum en nuestro centro de control donde está sonando la canción. Vamos a seguir cambiando a ver si pone otra. Mire, como ustedes pueden ver, cambia automáticamente. Esta es la función principal de este tweak. Veressisi es un tweak también especialmente para el centro de control. Como ustedes pueden ver, te da estas opciones que tenemos aquí en la parte de arriba. Y lo bueno de esto es que ustedes pueden poner los íconos y cuando le damos a apagar una de estas opciones, como por ejemplo el Bluetooth o el Wi-Fi, le damos un clic y automáticamente se va a apagar. Otra de las cosas que me gusta de este tweak es que podemos poner este widget, este que ustedes están viendo aquí. Ustedes lo pueden descargar desde Cydia y lo pueden agregar aquí. Veressering es un tweak que no puede faltar en su dispositivo porque te da muchas opciones a la hora de tú personalizar el ajuste de tu aplicación. Como ustedes pueden ver, el mío se ve como un poquito blanco, pero ustedes pueden elegir un color negro si ustedes quieren. Como por ejemplo, si no vamos aquí donde dice opciones y le damos color negro, le damos a cerrar, ustedes verán que automáticamente el centro de control se va a poner negro. Y no solo eso, ustedes lo pueden configurar a su antojo. Solamente es cuestión de que ustedes vayan buscando las opciones que ustedes quieren para que ustedes lo configuren como a ustedes les gusta. Así que ustedes van y lo configuran como ustedes quieren. Si lo quieren poner del color que ustedes quieran, también incluso pueden poner un fondo de pantalla. Le damos aquí agregar y buscamos una foto que nosotros queremos. Cualquier foto, como por ejemplo este que está aquí. Ustedes verán que si le damos aplicar, se cierra. Automáticamente se va a poner ese fondo de pantalla. Bioprotect es un tweak que a mí me ha gustado bastante. Siempre lo tengo en mi dispositivo porque me permite bloquear todas las aplicaciones con el Face ID y con Touch ID. También este tweak te permite bloquear el wifi para que nadie pueda apagarlo. Si un ejemplo se te pierde el dispositivo, también tiene una opción para evitar que apaguen el dispositivo sin poner tu cara o sin poner tus huellas datilares. También tiene esa opción y hay muchísimas cosas más que ustedes pueden configurar a su antojo. Podemos bloquear aplicaciones individuales. Podemos bloquear cuando abrimos el app switch. Lo podemos bloquear para que nadie pueda entrar, incluso cuando las aplicaciones están en segundo plano. Así que este tweak yo se lo recomiendo bastante. Yo sé que no es gratis, pero es uno de los mejores que ustedes pueden encontrar en cuestión de seguridad para su dispositivo. Bossy es un tweak que nos permite personalizar los íconos o poner los íconos de la manera que nosotros queremos. Como ustedes pueden ver, aquí están los ajustes que ustedes pueden configurar a la manera que ustedes quieran. Por defecto, viene perfecto. Ustedes quizá no tengan que hacer nada, pero si hay alguna cosita que ustedes quieran cambiar, lo pueden hacer. Si no vamos a que me dice generar configuración, estarán todas estas opciones que ustedes pueden cambiar. Pueden esconder el dock, pueden poner los íconos cuadrados, pueden esconder el nombre de las aplicaciones y muchas cosas más. Así que es cuestión de ustedes ir a este tweak y seleccionar las opciones que ustedes quieran. Les voy a enseñar en qué consiste. Solamente deslizamos de esta manera en la pantalla de inicio y nos va a salir este menú en la cual podemos mover los íconos en la manera que nosotros queremos. Como ven, de esta manera. Así, si lo queremos poner arriba, si lo queremos poner para abajo, donde sea que nosotros queremos. Lo podemos hacer con este tweak. Déjenme ponerlo como estaba. Como estaba, perdón. Y aquí ustedes lo pueden mover de esta manera. Así, miren. Lo pueden poner para abajo. Lo pueden poner así. Y lo pueden poner como ustedes quieran. Incluso pueden poner los íconos que sean más separados, más juntos. Ya aquí ustedes buscan a lo que a ustedes les gusta. Code Dismiss. Este es un tweak que nos permite, vamos a decir, cancelar la llamada. Cuando alguien nos llama y nosotros no queremos contestar, nosotros le damos al botón de home. No le muestro porque estoy grabando la pantalla del dispositivo y cuando me llamo, entonces se quita. Entonces, este tweak lo único que hace es, si ustedes le dan al botón de home cuando una persona te llama, la llamada va a seguir sonando, pero tú no te vas a molestar. O sea, no te vas a seguir molestando en el medio aquí de la pantalla cuando alguien te llama. Esta es la función de este tweak y me parece bastante interesante. Algo que Apple debería poner en el sistema operativo iOS. Ayola, es un tweak que nos permite personalizar la aplicación de Twitter de una manera bastante interesante. Ustedes pueden ver aquí todas las opciones que nosotros tenemos para configurar. Aquí hay un sinnúmero, miren. Aquí hay demasiada cosa que yo puedo hacer un video de 20 minutos casi hablando de este tweak. Ustedes pueden ver que aquí están todas las configuraciones que ustedes pueden utilizar. No voy a ir muy profundo porque este tweak tiene demasiada cosa. Es solamente que ustedes vayan, elijan lo que ustedes quieran y listo. Les voy a enseñar un poquito cómo viene por defecto cuando lo instalamos en nuestro dispositivo si nos vamos a la aplicación de Twitter. Y como ustedes pueden ver, lo pone de una manera bastante bonita, bien intuitivo. De verdad que a mí me gusta mucho cómo se ve. Pero como les dije, ustedes lo pueden configurar a su antojo. Dark Messenger, su nombre lo dice, es para poner la aplicación de mensaje en modo oscuro. Algo que no tenemos en iOS. Ustedes pueden ver, aquí están todas las opciones que ustedes pueden configurar. No es solamente oscuro. Aquí hay más opciones que ustedes pueden elegir. Como ven, están todas estas que ustedes pueden elegir. Como por ejemplo, cuando le llega un mensaje o cuando ustedes envían un mensaje. Les voy a mostrar mi aplicación de mensaje para que ustedes vean de qué color se ve. Miren, aquí está la aplicación. Como se ve así, todo oscuro. Y de verdad que se ve bastante bonito. Tiene un pequeño error en la parte de abajo, aquí donde salen las aplicaciones. Pero no creo que sea una cosa del otro mundo. Así que este tweak se lo recomiendo a todos ustedes que les gusta el modo oscuro. Yo sé que a ustedes les gusta. Así que este es uno de los que no puede faltar en esta colección. Delete Forever. Este tweak es algo que deben tenerlo en su dispositivo sí o sí. Porque como ustedes saben, cuando borramos o cuando eliminamos una foto de nuestro dispositivo o un video, se queda por 30 días guardado ahí en nuestro dispositivo. Y si nosotros no vamos y lo borramos, se queda ahí por esos 30 días. Entonces, este tweak evita que si ustedes quieran borrar una foto, dure esos 30 días en su dispositivo. Como por ejemplo, si yo quiero borrar esta foto, le doy borrar. Ustedes pueden ver que me sale esa opción que dice borrar permanentemente. Si yo le doy aquí, todas estas fotos se van a borrar. No voy a tener que ir después a la papelería y borrarla nuevamente porque van a estar ahí. Si yo le doy aquí, automáticamente se van a borrar todas estas fotos. Hablando de modo oscuro, podemos ver de Eclipse. Hace poco se acaba de actualizar para iOS 12. Aunque no lo tengo activado, este es uno de los tweaks que a mí me gusta mucho. Porque pone el sistema operativo completo negro. Pero todas las aplicaciones, nosotros las podemos elegir y las podemos poner negra. Así que este es uno de los tweaks legendarios que hace mucho que salió. Hace mucho yo lo he utilizado. Que ustedes deben tener en su dispositivo si quieren tener un verdadero modo oscuro en su dispositivo. Ustedes pueden ver, están todas las opciones que ustedes pueden configurar. Como les dije, está apagado porque tengo otros tweaks que tienen el modo oscuro. Así que si lo activo, probablemente me dé conflicto. Pero aquí están todas las opciones que nosotros podemos elegir. Incluso podemos elegir por aplicaciones la que nosotros queremos que esté oscura. Que tenga el modo oscuro o cuáles no. Así que aquí ustedes lo configuran como a ustedes les guste. Flame es un tweak especialmente para Cydia. Podemos configurar la aplicación de Cydia con este tweak. Ustedes pueden ver, esas son todas las opciones que tenemos. Si no vamos aquí donde dice opciones, vamos a tener todas estas. Donde dice default page. Aquí ustedes pueden elegir de estas opciones que están aquí. Donde dice source, change, instalaciones y buscar. Ustedes pueden elegir cualquiera de esas opciones y entrar a Cydia y le va a salir esto. Pero una de las cosas que más me gusta de este tweak es que si nos vamos a Cydia y le damos a agregar un repositorio. Nos van a salir estas opciones de una manera bastante sencilla. Nosotros podemos agregar los repositorios en Cydia con este tweak. Hattie Keyboard es un tweak que a mí me gusta bastante. Es una opción que Apple debería implementar hace mucho tiempo. No le puedo mostrar aquí porque ustedes no lo van a ver. Pero lo único que hace este tweak, cada vez que nosotros escribimos, cada vez que tocamos las teclas de nuestro dispositivo. Hace una pequeña vibración. Es algo que hace mucho tiempo deberíamos de tenerlo en nuestro dispositivo. No sé por qué Apple no implementa algo como esto. Home gesture es un tweak que nos permite tener todas las funciones del iPhone X en cualquier dispositivo iOS que sea capaz de correr iOS. Entonces ustedes pueden ver, están todas las opciones que nosotros tenemos en el iPhone X. La podemos tener con este tweak. Algo que me gusta bastante también es que si nosotros estamos en aplicaciones, podemos hacer así de esta manera. Como si estuviéramos en el iPhone X y funciona de verdad muy, muy bien. Incluso tenemos aquí el centro de control en la parte de arriba. Algo que a mí no me gusta, pero con este tweak nosotros podemos tener todas esas opciones del iPhone X. En la parte del bloqueo están también las opciones para deslizar y bloquear el dispositivo, pero no lo quiero hacer porque es posible que si bloqueo mi dispositivo se va a parar de grabar la pantalla. Pero este tweak tiene todas las opciones que ustedes pueden utilizar como si fuera el iPhone X, iPhone XS o XS+. Ya aquí en los ajustes es cuestión de su gusto. Ya ustedes aquí eligen lo que ustedes quieran utilizar. Como ven, hay bastantes opciones que ustedes pueden elegir la que quieran para el app switcher. Hay muchísimas cosas para el centro de control, para los botones, para el status bar, para el load screen. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden elegir en este tweak. Una vez que ya ustedes hayan elegido lo que ustedes quieran, entonces le damos aquí aplicar y se hará un sprint en su dispositivo. Malipo, la función de este tweak es bastante sencilla. Es solamente emitir un sonido cada vez que nosotros ponemos a cargar nuestro dispositivo. Ustedes pueden elegir todas estas que están aquí, lo pueden descargar desde Siria. Cuando ustedes ponen Malipo en Siria, le van a salir también todas las opciones para descargar todos estos sonidos. Aquí ustedes eligen el que ustedes quieran. Son bastantes. De verdad a ustedes les va a gustar este tweak porque ustedes saben que el sonido del iPhone es un poquito aburrido. Cuando nosotros ponemos a cargar nuestro dispositivo. Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado desde el principio que empezaron a ver el video. Esos tres puntos que tienen ahí arriba, Castro, ¿qué será? Bueno, eso se debe a este tweak llamado NotifierDoc que nos permite tener las notificaciones por colores. De cualquier aplicación que nosotros tengamos una notificación se nos va a poner en el status bar del dispositivo. Pero ustedes pueden configurar, nos vamos aquí y ustedes eligen las aplicaciones que ustedes quieren que les salgan aquí arriba las notificaciones. Aquí ustedes eligen, como ven yo solamente tengo unas cuantas, pero ustedes pueden elegir todas, todas las aplicaciones que ustedes tengan en su dispositivo. Que les salga de esta manera las notificaciones en el status bar. Incluso ustedes pueden elegir los íconos, o sea, los pequeños íconos que les salen aquí. Ustedes lo pueden elegir de todas estas opciones que están aquí. Otra de las cosas que tenemos es que lo podemos mover donde nosotros creemos. A la derecha, a la izquierda, arriba. Yo lo tengo en el centro, yo creo que ahí hay que hacer mejor. Pero ustedes lo pueden poner donde ustedes quieran. Este tweak me parece bastante interesante. Incluso lo podemos mover de izquierda a derecha. O sea, un poquito con esas dos opciones que tenemos aquí. Aquí. Muchos de ustedes me han preguntado por este tweak de cómo se llama cuando te da esa animación del iPad cuando ponen a cargar el Apple Pencil. Este tweak te da esa animación. Le voy a enseñar. Se llama App. Se llama Pencil Charger Indicator. Si conectamos nuestro dispositivo, ustedes verán que le va a salir esta opción en su dispositivo iPhone cargando. Y si ustedes quieren también le pueden poner un nombre. Ustedes lo pueden personalizar como ustedes quieran. Aquí pueden poner las notificaciones como a ustedes les parece. Esta la pueden poner por defecto. La pueden poner más grande. Aquí ustedes solamente eligen el color o cualquier cosa que ustedes tengan. Si quieren pueden ponerle un mensaje aquí. Escriben lo que ustedes quieran para que les salga cada vez que ustedes conecten su dispositivo. Como por ejemplo Castro iOS. Le doy a poner aquí. Y después cuando lo conecto me va a salir ese nombre aquí en la parte de arriba. Como sale cuando ponemos a cargar el Apple Pencil en el iPad del 2018. Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué mi ajuste se ve así como tan organizado. Bueno, esto se debe a un tweak que yo siempre, siempre lo instalo en mi dispositivo. Porque organiza bien lo que es ajuste en mi dispositivo. Cuando nosotros tenemos instalado este tweak. Ustedes pueden ver que nos da aplicaciones de sistema. Y ustedes pueden ver también que aquí nos da todos los tweaks que nosotros tenemos instalado en nuestro dispositivo. O sea, una sesión. Y también nos da una sesión para las aplicaciones que nosotros hayamos descargado desde la App Store. Vamos a entrar para mostrarles en qué consiste este tweak. Se llama Preferred Organization Tool. Es lo único que hace es organizar todo lo que nosotros tenemos en ajuste de esta manera. Ustedes pueden ver aquí están todas las opciones que ustedes pueden configurar. Yo no voy muy profundo en las configuraciones. Porque si me pongo a explicarle todo. Este video va a ser demasiado largo. Y como ya ustedes saben son 28 tweaks que les quiero mencionar en este video. Así que ustedes aquí van. Eligen las opciones que ustedes quieran. Y lo ponen a su manera. Safari Plus es un tweak que nos permite descargar cualquier tipo de... De contenido de este Safari. Como ven aquí están todas las opciones que ustedes pueden configurar. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran para descargar desde aquí. Si nos vamos aquí donde dice Download Item. Aquí ustedes van a elegir estas opciones para que les salga este botón aquí en Safari. Ustedes pueden ver que sale este pequeño icono. Aquí estarán todas las cosas que nosotros hemos descargado de este Safari. Aquí se va a descargar directamente en nuestro dispositivo. Así que aquí ustedes eligen lo que ustedes quieran descargar. Ya sea un video, una foto, lo que sea. Y lo descargan con este tweak. No sé si a muchos de ustedes les ha pasado que muchas veces nosotros enviamos un mensaje. Y después queremos tratar de evitar que llegue. Bueno, con este tweak llamado Send Delay podemos hacer esto. Aquí están las configuraciones. Bueno, solamente tiene un slide y es para el tiempo. Aquí ustedes eligen... Aquí ustedes eligen el tiempo que le va a dar a la aplicación de mensaje. Antes de enviar ese mensaje. O sea, el tiempo que ustedes pueden usar para evitar que el mensaje sea enviado. Vámonos a la aplicación de mensaje para que ustedes vean. Si yo le doy aquí escribir lo que sea y le doy enviar. Ustedes verán que se va a poner rojo. Si yo le doy una vez, ya el mensaje ahí se ha parado. O sea, no se ha enviado. Ustedes pueden elegir aquí, como les dije, lo que sea. El tiempo que ustedes quieran llega hasta 5 segundos, me parece. Sí, 5 segundos es lo máximo, pero aquí ustedes ponen el tiempo que ustedes quieran para que, si un ejemplo, ustedes se equivocan, enviar un mensaje y le dará tiempo a quitarlo rápidamente. Como ven, a mí no me dio tiempo, pero ustedes lo pueden elegir como ustedes quieran. Small Siri es algo que de verdad Apple debe tomar en cuenta. Como por ejemplo, si presionamos Siri, ustedes pueden ver que nos sale este pequeño banner en la parte de arriba. No nos sale en la pantalla completa. Así que esta es una de las opciones que Apple debería tener porque yo creo que es muy molesto cuando nosotros invocamos Siri y nos sale en la pantalla completa. Yo creo que este tweak es algo que Apple debería ponerle atención. Se llama Small Siri. Aquí estarán las opciones que ustedes pueden configurar. Solamente tenemos dos botones. Lo podemos poner en la parte de arriba y también lo podemos poner en la parte de abajo. Aquí ya ustedes lo ponen donde a ustedes les gusta más. Snowboard es un tweak que yo se lo recomiendo a todos ustedes porque nos permite poner temas en nuestro dispositivo. Como ven, como este que yo tengo aquí. Así que yo les recomiendo que lo tengan instalado. Para poner los temas es bastante sencillo. Solamente aquí ustedes lo descargan desde sí, del que sea que ustedes quieran y lo eligen aquí. Y ya, una vez hecho esto, no tienen que hacer ningún sprint y nada. Por cierto, este tweak que yo utilizo. Por cierto, este tema que puse ahora es el mío. Si ustedes lo quieren descargar, hay un link en mi cuenta de Twitter por si ustedes lo quieren descargar. Así que este tweak yo se lo recomiendo bastante porque te permite personalizar tu dispositivo. Swyphone More es un tweak bastante importante que ustedes deben tener en su dispositivo porque nos permite hacer un sinnúmero de cosas en nuestra aplicación de Cydia. Podemos hacer, si deslizamos de izquierda a derecha, nos tendrán estas opciones en las cuales nosotros podemos utilizar para borrar el tweak, para ponerlo en la lista de espera, para reinstalarlo, para arreglarlo. Este tweak de verdad que ustedes deben tenerlo en su dispositivo porque es bastante útil. Tweet compatible es un tweak que ustedes deben tener sí o sí para evitar tener problema al instalar algún tweak desde Cydia. Porque con este tweak vamos a ver todos los tweaks que son compatibles con Cydia. Yo sé que dije tweak como 20 veces, pero ni modo, hay que decirlo. Así que esto le va a permitir que ustedes vean los tweaks que son compatibles con iOS 12. Así que si nos vamos a Cydia y tratamos de buscar un tweak cualquiera, ustedes pueden ver que le va a salir aquí donde dice iOS 12.1.2, dice que está trabajando. Así que si le dice de esta manera aquí en la parte de abajo, ustedes lo pueden descargar, aunque aquí arriba en la letra roja dice que no es compatible. Pero ustedes lo pueden descargar porque cuando dice así que está trabajando en iOS 12.1.2, es porque ustedes lo pueden descargar. Así que les recomiendo que lo tengan instalado en su dispositivo porque le va a evitar muchos problemas. Todos aquellos que utilizan la aplicación de WhatsApp, yo sé que conocen este tweak que les voy a mostrar, que se llama Watusi, porque nos permite tener funciones adicionales en nuestra aplicación de WhatsApp. Si nosotros entramos y nos vamos a ajuste en la aplicación, ustedes verán que tenemos un montón de opciones. Esto no me deja entrar. Tenemos un montón de opciones que nosotros podemos configurar. Como ven, aquí están todas estas opciones que ustedes pueden configurar. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. No voy a ir muy profundo con este tweak porque tiene demasiadas cosas. Aquí ustedes solamente van uno por uno las opciones que tienen y aquí ustedes eligen lo que quieran utilizar. Por último, le tengo uno bastante importante. Muchas veces nosotros estamos en YouTube y estamos viendo algo, escuchando música, viendo video o lo que sea. Y queremos seguir escuchando esta canción y hacer otras cosas en nuestro dispositivo. Pero YouTube no te permite hacer eso a menos que tú tengas el YouTube Premium, que así tú puedes descargar y ver videos sin necesidad de estar en la aplicación. Bueno, este tweak te permite hacer eso. Se llama YouTube, YouTube. Este tweak te permite escuchar canciones desde YouTube, sí, escuchar canciones desde YouTube en segundo plano. Así que este tweak yo se lo recomiendo a todos ustedes. Así que esos son los tweaks que yo les quería mencionar en este video. Si os haya gustado, déjenme saber aquí debajo en los comentarios cuáles de estos tweaks ustedes se van a descargar. También denle like a este video, por favor, porque me tomó mucho tiempo que ustedes no lo crean muchas horas editando, grabando. Por favor, denle like, compártelo con sus amigos porque es muy importante. Así yo me doy cuenta si a ustedes les gustan estos videos. Como les dije al principio, todo lo que ustedes necesitan estará aquí debajo en la descripción del video para que les sea más fácil de encontrarla. Vayan a la descripción porque todo estará allí. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.